Quitando el techo también ahí Pues lo mismo yo... A mí me apetece tener un hijo, eh, también Ahora también lo puedes adoptar, eh Puedes adoptar a Axo y así no está todo el día No, no, quiero tener yo un hijo Yo también, eh Yo he pensado en pedírselo clandestinamente, eh ¿A quién? A 8 Pedirle un hijo Sí, sí Y tener un hijo de verdad, ¿sabes? A lo mejor te lo trae la cigüeña Sí, sí Pero es que es clandestino, lo sabes, ¿no? Porque claro, con Axo y la cigüeña ya no puede volar Vino grande Sí, la cigüeña ya no puede, eh No puede la cigüeña convivir Venía, vamos Venía echando los pulmones la cigüeña con Axo La cigüeña no puede volar mucho Pero es eso, puedes tener hijos, lo sabes, ¿no, Fargan? ¿Cómo? Hijos reales, pero son ilegales Ah, claro, ya, pero son ilegales Yo quiero tener un hijo legal Yo quiero tener un hijo legal también Legalidad de todo Lo que pasa es que creo que 8 no es mucho de hijos Así que tendría que ser doble ilegal A ver Es terrible esto Esto es terrible Se ha metido Focus con otro castillo A ver si puedo... Está family friendly Focus Puede Super 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 Sony Super